El área de discapacidad de la Secretaría de Salud Municipal invita a una reunión este viernes a las 3 y 30 de la tarde en la Casa de la Cultura para finiquitar quiénes de ellos participarán como ayuda laboral en las zonas azules que funcionarán en la zona céntrica de nuestra ciudad. Solo para quienes ya están inscritos es esta invitación para la cual se requieren 29 personas que trabajarán en las 5 zonas azules. Es para invitar a todos los que se han inscrito en el comité con la ayuda laboral para invitarlos a una reunión el viernes a las 3 y 30 de la Casa de la Cultura solamente a los inscritos con ayuda laboral solamente a ellos para finiquitar los detalles para las zonas azules en la reunión del pasado jueves se hizo también la convocatoria desgraciadamente solo fueron 5 personas necesitamos que vayan todos en esa reunión se leyó el listado de las 29 personas que se inscribieron con ayuda laboral y no fueron desgraciadamente la alcaldía, el señor alcalde está haciendo un esfuerzo inmenso para poder ayudarlos pero necesitamos que vayan porque el resto es imposible son 29 personas esperamos que vayan los 29 para poder organizar el grupo que va a manejar las zonas azules viernes a las 3 y media en la Casa de la Cultura porque son 5 zonas azules 3 para motos 2 para automóviles vamos a ver horarios vamos a ver qué capacidad tienen estas zonas de mantener y de sostener a personas para que laboren en ello ya está la hora cero estamos retrasados en poner a funcionar esto y a la gente que se va a encargar de ello es urgente